Este sábado en lo mejor de lo mejor, un nuevo perfil que nos espera, por dinero se quitan la ropa y Nos quemaban porque tengo un show de fuego Una manera definitiva de curar la cruda, controlan el colesterol y alteran el Raúl de Molina, votan por él y lo votan de Palm Beach Lo mejor de lo mejor, este sábado puntualmente a las 6.5 centro aquí en Telemundo ¡Suscríbete al canal!